Bienvenido, quien quiera que escuche, estamos en el canal Paz Mundial. Para informarles una noticia de último momento, Ucrania ataca el centro de Donetsk, informa el portal informativo o desinformativo, o lo que quieran llamarlo DRT, y bueno, culpan a misiles de la OTAN, y también los proyectiles de los HIMARS, y vamos a ver cómo sigue escalando esto, gente. Cuando Rusia dirá hasta acá, llegamos con esto de que ataquen con armas de Europa y hará algo, la verdad, no se sabe qué puede hacer Rusia, la mayoría de Occidente cree que no tiene una capacidad de respuesta para poder contrarrestar la ayuda occidental a Ucrania, pero que la guerra siga escalando, que esto siga pasando a estos niveles, solo hace que las chances de que haya paz se sigan alejando, y de que esto pueda escalar a meter a otras naciones como Polonia, la OTAN, Estados Unidos, lo que sea, pase. Mientras tanto, además, les sigo diciendo que sigue habiendo problemas en la península coreana, entre las dos Coreas, Estados Unidos, Japón, y bueno, veremos eso cómo se desarrolla. Es lo que les quería decir, hoy más que nunca tenemos que pedir por la paz, yo pido que esto se detenga inmediatamente, que la cordura impere de una vez por todas, sobre las emociones, sobre las ansias de poder, y nos demos cuenta que esto nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial y a la autodestrucción de la civilización. Cuídense, ayuden compartiendo, difundiendo, dando like, y si querés, alza tu voz en tu propia red social, escribí lo que gustes en tu propia red social, haciendo un hashtag, paz mundial ya, world peace now, o lo que quieras, y difundiendo esta iniciativa, o usa este canal como lo uso yo para expresarte por la misma. Cuídense, muchas gracias por su tiempo, y hasta la próxima.